Música ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Estamos acá en una nueva partida de Warcraft Vamos a hacer un 3v3, estaba intentando buscar un Free For All Pero no ponen Free For All, no sé, están todos pichones Tenía ganas de jugar un Free For All ¿Qué estoy haciendo acá? No Se me manquearon, manqueé con el teclado, que tengo el teclado muy atrás, ya lo dije 200 veces Y manqueo las letras Vamos a ver, tengo ganas de pasar a la... de sacar hipógrifos y quimera Tengo ganas de ir a algo grosso, sí, aunque tarde, pero poderoso, no algo chiquitito Vamos a pasar de A lo más rápido que podamos Humano, Undead, ah, bueno, combinación perfecta Bah, diferentes razas en realidad, está bien Mejor es Undead y Orko, en verdad, pero está bien Combinación de Adorko es como muy poderosa Si hacen 2v2 o... El edificio está finalizado El edificio está finalizado Vamos a sacar esa porque cuando cree hipógrifos y quimera Les va a aumentar el ataque Entonces, vamos a hacerlo poderoso Vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejército Aunque tardemos, aunque estemos medio pichis al principio Vamos a hacerlo poderoso Vamos a mandar algún... a ver, algo por acá Que vayan a explorar mientras Por ahí No importa que tardemos, vamos a hacerlo Vamos a hacer un buen ejército Vamos a hacerlo piola Quiero tratar de ver si paso de dar rápido Aunque me voy a construir La sala de cazadores Rápido también Ahora pura madera Madera, 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 madera Vamos a ponerlo acá atrás Bien acá atrás Los Wisp Ahí Esto vamos a ponerle... Vamos a ponerle esto Así las arqueras Antes de hacer arqueras vamos a crear esto ¿No? Así ya tenemos Y una casa más Estamos listos para el ataque Una casa más por acá Vamos a crearla Confía en mis órdenes Ahora al principio va a parecer medio knock Nos vamos a comer el mundo Vamos a aleviar mientras Crea más pozos lunares Perfecto, me imaginé No importa, vamos a crear... Vamos a crear espacio Porque la idea es sacar un ejército zarpado No importa que tardemos al principio Que no tengamos mucho Confía en mis órdenes Vamos a molestar Ya que tenemos poquito No, vamos a tripear acá Como pensaba No importa que nos saquen vida Eso no pasa nada Vamos a hacer pozos lunares Mientras la de última nos curamos No podemos construir ahí No, vamos a hacerlo por acá Está un poco... Un poco todo alejado Si no queda todo muy junto Tengo que tener cuidado con el héroe Que no me lo bajen Porque yo me emociono No me olvido, me cuelgo Crea más pozos lunares El edificio está finalizado Tenemos que hacer algo El edificio está finalizado Estoy alerta Por ahí me cuelgo Bueno, me voy a curar Antes que aparezca el maestro de las espadas Y me baje, ¿no? Confía en mis órdenes Preferible El edificio está finalizado Estoy alerta Estamos listos para el ataque Estoy lista Confía en mis órdenes Tenemos que hacer algo Rápido Tengo una arquerita Con una arquerita ya Vamos a ponerlo ahí A ver si llega Vamos a ponerlo ahí Termina este wisp Y pasamos a edad El edificio está finalizado Confía en mis órdenes Señalame el camino Espero No digas más Estamos listos para el ataque Vamos a crear A ver, a ver Vamos a crear esto Vamos a crear otra casa Mirá, me estaba perdiendo A ver, este que es Bueno, este es Vamos a comprar unas gotas Si podemos De paso vamos a explorar Vamos a seguir sacando unidades Nos vamos a mejorar Vamos a mejorar Vamos a mejorar Porque la idea de esto Es mejorar rápido Hipógrifo todas Porque si no Mira, mira, mira ¿Qué sacó? Ya se compraron acá algo Ya mataron todo Ese wisp ahí está bien Ya me cagó la gota el tipo ¿Puedo ayudar? Estamos listos para el ataque Tenemos que hacer algo Te toca Estamos listos para el ataque Señalame el camino El edificio está finalizado Tenemos que hacer algo Espero El edificio está finalizado Estoy alerta Nos vamos a comer el mundo Como pensaba La diosa está de acuerdo Como pensaba Nos vamos a comer el mundo Investigación finalizada Tenemos que hacer algo Hacia adelante Como pensaba Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacer esto? Un Ancien Con las dudas Porque van a venir acá Van a venir Con todo acá Pasa que yo le dije Que se quede Pero que se quede Cuando había dos No, cuando había tres Ya aparecieron Tres, cuatro ¿El otro dónde está? Falta uno Ah, está atacando la base Ah, bien Estamos listos para el ataque Te toca Ah, yo tenía esto acá Con razón Actualidad Finalizada Listo, ahora sí Y pasamos a la otra Rápido Rápido, rápido No importa que tardemos Después todo lo que tenemos Lo subimos a Hipógrifo Y hacemos Hipógrifo y Quimera No importa que al principio Parezca re pichi Hacemos la gracia Ser rápido Hipógrifo y Quimera Ahora, ¿qué puedo hacer? A ver, vamos a hacer Otro más de esto Hay dos Y vamos a hacer otra arquera más No, para, para, para Vamos a comprar unas gotas Ahí está Unas gotitas Ahora voy acá al medio No, me van a bajar las arqueras En el medio como acá No, ya lo bajaron ahí Vamos por acá Vamos a explorar Total, tengo el pergamino No, 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 no La diosa está de acuerdo A ver Para Quédate ahí Voy solo a ver qué hay acá Seguimos mejorando Ya empezamos a sacar Ya empezamos a sacar Hipógrifos En un segundo Estoy pasándola mientras Rápido Porque al principio Voy a aparecer un ejército Así medio pichón Pero de golpe Voy a aparecer con Confía en mi solo edificio Esta finalidad Van a decir ¿Qué carajo? Este tipo Vamos a comprar A ver, vamos a comprar Vamos a comprarle esto Estoy alerta La diosa está de acuerdo Una poción, ¿no? Por las dudas Tenemos que hacer algo Porque es Ahí, nos ponemos ya a crear Guarda acá Vámonos a la mierda Porque nos van a pichonear todo Tenemos que hacer algo Confía en mis órdenes A tu marca Señala Actualización finalizada He hecho Tenemos que hacer algo Investigación finalizada Estoy alerta Hacia adelante Y esto, listo Ahora hacemos esto Para, esto me queda mal acá Pero bueno, vamos a hacerlo por acá No podemos construir ahí Y vamos a mejorar esto Ya tenemos el ataque mejorado Estamos listos para el ataque Y vamos a empezar a crear esto Confía en mis órdenes Nos vamos a comer el mundo Aunque sean un par de hipógrifos No importa Tenemos que hacer algo Ya vamos creando todos los hipógrifos Tendría que expandirme, ¿no? Un poco Y leviar Porque tengo el héroe bajito Pero bueno Vamos a curarnos De curar de jacu Y vamos a hacer esto Vamos a mejorar todo Confía en mis órdenes Señala mi camino Teto Teto El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda A volar Agárrate Tenemos que hacer algo Voy, 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 voy Confía en mis órdenes Tenemos que hacer algo Nos vamos a comer el mundo ¿Cómo pensar? Para, para que voy con este Porque si no Investigación finalizada Estamos listos para el ataque Te espero El edificio está finalizado No El mundo La diosa está de acuerdo Confía en mis órdenes Investigación finalizada Tenemos que hacer algo Estamos listos para el ataque El héroe de nuestros aliados Confía en mis órdenes Confía en mis órdenes Confía en mis órdenes A por todas seguimos haciendo hipógrifos. Primero lo principal, lo primordial, son los hipógrifos, después lo demás. Pará, antes de mejorar esto, vamos a mejorar esto. Así ya los Quimera. Listo, pará, bueno. Confía en mis órdenes. Tenemos que hacer algo. Estoy lista. Ya, pará, 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 ¿por qué? Tenemos que hacer algo, es nuestro momento. Confía en mis órdenes. Tendría que haber hecho otro... Otro de estos, que es lo que voy a hacer. Y, antes de eso, ahora voy a hacer una casa más. Y... 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 y bueno, por lo menos ya estoy. Tenemos que hacer algo. La diosa está de acuerdo. Estoy lista. Agárrate. Estoy alerta. Ya voy, ya voy, ya voy, eh. Confía en mis órdenes. Un segundito, ya estoy ahí, eh. Voy llevando de a poco un par de... Como caigan los hipógrifos, por lo menos ya. Estoy alerta. ¿Cómo pensaba? Estoy lista. A volar. Estamos listos para el ataque. Me quiero caer con algo grosso, de una. Vamos a ver a un Quimera. Vamos a hacer un Quimera, ya que estamos. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. El edificio está finalizado. Es nuestro momento. El edificio está finalizado. Confía en mis órdenes. Y ahora sí, porque se junta el aura Le doy aura a todos, a las arañas Entonces, es invencible La diosa está de acuerdo ¡Hacia adelante! ¡Preparaos para el hechizo de luna! ¡Por la diosa! ¡Preparaos para el hechizo de luna! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Estoy bien! ¡Por la diosa! ¡Confía en mis órdenes! ¡Preparaos para el hechizo de luna! ¡Estoy bien! ¡Por la diosa! ¡Por la diosa! ¡Bien! ¡Cómo pensaba! ¡Bien! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Preparaos para el hechizo de luna! ¡Despeclar! ¡Estamos listos para el ataque! Ahora me creo Un par de quimeras Mientras mejoro esto Confía en mis órdenes Nos vamos a comer el mundo La diosa está de acuerdo Y mejoramos Los quimeras un poco ¡Estamos listos para el ataque! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Estoy alerta! ¡Confía en mis órdenes! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Estoy alerta! ¡Por la diosa! ¡Confía en mis órdenes! ¡Franclar! ¡Estoy alerta! ¡Franclar! 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 Ahí llega mi otro quimera Vamos a hacer A ver Vamos a ir haciendo Un par de quimeras más Así ya combinamos todo Vamos a mejorar todo Ok Toma el aura nivel 3 Ya ¡Confía en mis órdenes! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Muere! ¡Uy! ¡No tengo teleport! Voy a sacar un par de maná Tenemos que hacer algo Confía en mis órdenes Estamos listos para el ataque Tenemos que hacer algo Estoy alerta La diosa está de acuerdo Investigación final ¿Cómo pensar? ¡Hacia adelante! Ah, me dio el día Que tenía el Ancient Protector Sacamos maná Confía en mis órdenes Voy a hacer Buah Se van Estoy alerta ¿Qué se fueron? ¿Los míos o los...? Bueno Tenemos que hacer algo Confía en mis órdenes Voy a atacar ahí ya Tenemos que hacer algo Estamos listos Ahora la danza Necesita directo ¿Qué hace? ¿Por qué vienen acá? ¿Viste? ¿Saben qué? Vamos a mejorar los quimeras Y voy a crear Y voy a crear No, este lo sacamos Creo un pozo lunar Vamos a creerlo ahí Bien escondidito ¿Dónde estoy? Bueno, vení acá ¡Bien! Ni siquiera No, no llegué a usar el Starfall Quiero usar el Starfall Confía en mis órdenes Pero era un Zarpado O sea, eh Tenemos que hacer algo Y ahora venimos acá Con este Y faltaba solo un hipólico Para tener dos unidades Y los quimeras eran dos Que ya estaba por sacar Un tercer y mejorado Bien Ya con eso Bueno, salimos Vamos a jugar otra Porque fue cortita A ver Sacó un héroe Lo único Pero bueno La idea era sacar unidades grosa Por eso sacó un héroe Sacó un héroe Pero que beneficiaba A todos los aliados Con el aura de distancia A las arañas A todo Así que Está bien Bueno, bien Vamos a ver otra Volvemos amiguitos Otra más 3B3 A ver Espero que me haya tocado Un team copado Sí, parece que El nivel no tiene nada que ver igual Pero parece que Si vamos a ver por el nivel Sí, parece que Está piola A ver Un poquito por acá Bueno, ahora no voy a hacer Lo mismo que antes No, voy a hacer A ver, no sé Lo voy a hacer La verdad Voy a poner Rush Pero me puso Voy a Torres Así que no Así que no No le voy a poner Si va Rush Yo que puedo hacer A ver Puedo hacer Más Huntress Porque yo la estoy viendo Estos nos van a hacer No sé Voy a Torres Y si voy a Torres Me suena Me dejo perder No, tanto no Seguir a defensa Es como un medio ¿Cómo voy a crear? Voy a crear Voy a crear esta Porque Se me hace que va a ser Una batalla Que va a haber que esquivar bastante Así que voy a A ver que defenderse bastante Así que Si, voy a más Huntress Porque es lo más rápido Y lo que más me va a servir Al principio Más cazadoras A ver Me le puso el chon ¿Qué carajo? Estoy diciendo ¿Qué haces? No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vamos acá A esto Ahí está Espera Sí, porque Vamos a crearnos una casa Por acá Por ahí Mi presa está cerca Mi presa está cerca Y yo no tengo ni unidades ¿Habéis llegado Un veredicto? Yo voy a poner esto Por acá Soy la mano de hierro De la justicia El edificio está finalizado Deja que investigue Me voy a crear Este 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 que es genial Uy El edificio está finalizado No podemos construir ahí 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 Acá Este pesado El edificio está finalizado ¿Habéis llegado a un veredicto? ¿Habéis llegado a un veredicto? Soy la mano de hierro De la justicia Este pesado Este pesado al principio Ya empieza a joder Este héroe lo odio Con toda mi alma Vale El polaco te traba justo en la pelea Me llegan a matar al héroe El polaco Te voy a buscar a tu casa Con una uzi Te tiro al piso Y te reviento A tiro a la cabeza Ah Reclapó el tipo Bueno ¿Qué pasa? Deja que investigue La justicia será rápida Que empiece la caza Que pesado que son estos héroes Dios mío Deja que investigue Que empiece la caza Pesado Dios Que empiece la caza Dale, dale, dale Movete, Dios Diosa, ilumina mi camino Soy la mano de hierro De la justicia En posición Menzai del eno He jurado venganza Bueno, pero no viene, loco Soy la mano de hierro De la justicia Vamos Capito Puedo saborear su miedo Habla claro No Me escondo, me escondo, me escondo Me escondo, me escondo Me escondo, me escondo Yo soy la ley Diosa, ilumina mi camino Buah Se hicieron un rush Más o menos Dale Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Habéis llegado a un veredicto No, ya estoy Que empiece la caza Capito No escaparán En posición Asfalán Buah La justicia será rápida Que empiece la caza Diosa, ilumina mi camino Menzai del eno Asfalán Uy No, 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 muuete, muuete Buah La justicia será rápida Que empiece la caza Ha llegado la justicia Buah. La justicia será rápida. Que empiece la caza. ¿Habéis llegado a un veredicto? Asphalan, puedo saborear su miedo. Buah. No, pero son medio nobs. Eran medio nobs mis aliados. Dios. No, ya está. Por dios. Por dios. Por dios. Por dios. Por dios. No, pará. Tengo que entrar más la mina. Ahí está. Bien, 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 bien. Yo soy la ley. Deja que me tire. Puedo saborear su miedo. La justicia será rápida. Capítulo. No escapará nada. Soy la mano de hierro de la justicia. Rosa. Puedo saborear su miedo. Que pesado este héroe. Ha llegado la justicia. Puedo saborear su miedo. Menzai del mundo. Que empiece la caza. Puedo saborear su miedo. El edificio está finalizado. Capítulo. Que empiece la caza. Nuestro campeón ha caído. El edificio está finalizado. No. El rosa era medio knock. Es el problema. El edificio está finalizado. El edificio está finalizado. El héroe de nuestros aliados ha caído. No, aguantá. No puedo. No puedo. Ya está. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. No, no, no puedo. Mirá con los que no ganaron encima esto. Por dios. Crea más botas lunares. Mi presa está cerca. ¿Habéis llegado un veredicto? Puedo saborear su miedo. Deja que investigue. Capito. Que empiece la caza. No, no, no. Soy la mano de hierro de la justicia. Venza y delirio. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. La justicia será rápida. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no... No, no. Capito Mensai de le lune Que empiece la caza Dios No, no No sé, ya está Tengo que ver, a ver Que puedo hacer Que empiece la caza Listo, ya no puedo hacer nada más nada acá Voy a hacer un árbol, no, ni siquiera tengo para el árbol Deja que investigue O sea, es Ah, encima Capito La justicia será rápida Que empiece la caza No escaparán Que se haga justicia No escaparán Deja que investigue Dios, soy la ley ¿Habéis llegado a un veredicto? La justicia será rápida Dios No, ya está, ya perdimos Eso que la aguanté Eso que la aguanté No escaparán Que empiece la caza La justicia será rápida Capito La justicia será rápida Soy la mano de hierro De la justicia Menzai de Lelune Puedo saborear su miedo Asfalanú La justicia será rápida No, ya igual tarde Decí que mi guardiana sobrevivió ahí Bah, me la mataron Pero por lo menos la rescaté No, igual el rosa es no ¿Qué? ¿Torres? Yo voy a torres ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Habéis llegado a un veredicto? Que empiece la caza Ay, no Y construyo el El centro La justicia será rápida No, mirá No, no llego La justicia será rápida Puedo saborearse Mirá vos No, ya está ¿Habéis llegado a un veredicto? La justicia será rápida ¿Qué hizo que aguanté? El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda Deja que investigue Soy la mano de hierro De la justicia Voy a ir a la fuente Esta es la fuente Había una fuente por acá No, no Ahí está Bueno, pero debe estar llena de Porque es de noche No, yo no puedo Bueno, ya está Nada, ahí sí Le dimos mucho tiempo Aparte al principio No defendió a nadie Estaba solo Estaba solo Al principio estaba solo Nada, ya está Soy la mano de hierro De la justicia Nada, ya está No tiene ni sentido ir Aparte me lo van a bajar Aparte no tengo ni mina Tengo que hacerme algo rápido Aunque me haga esta Pero nada, ya está Ya están resaltadas Voy a ir aunque sea A ver A ver Si puedo hacer algo Pero me van a bajar Enseguida Voy a joder A ver Voy a joder a su base Si, nada, no Se va encima No, si yo no mal Si, nada, no A ver No, no, ya pierdo No, se debería haber Debería haber usado eso No No Capito Que empiece El pueblo de nuestros aliados Necesita ayuda No, me iba a quedar Pero sin No sé Es inganable Era inganable Era inganable Bueno, amiguitos Dejamos acá Por Dios No iba a subir esta partida Pero la voy a subir Porque me pareció divertida Igual Fue como Como que resistí una banda Es como que resistí solo un montón Pero O sea No me vino a ayudar nadie O sea Incluso un naranja en un momento Tardó un montón Como que vino el orco Pero tardó mucho Y Y el rosa no apareció Apareció una vez Después del re tiempo Yo voy a torres Qué carajo O sea Chabón Me están atacando Y encima Aguanté solo un montón O sea No, no, no Terrible No le iba a subir la partida Pero la voy a subir Porque me pareció copada igual Por Dios Pero éramos 2 vs 3 Claramente Claramente 2 vs 3 Nos hicieron un rush Zarpado Bien hecho Ay Dios Yo dije no iba a subir perdidas Pero esta la voy a subir igual Obviamente si la están mirando Porque ya la subí Así que Espero les haya gustado igual Claro Porque la idea era ganar 2 Y subir ganadas Pero bueno No importa Voy a subir esta perdida Para que vean que También pierdo Viste Porque si no es como que Parece que estoy ganando todo Y no, no es así O sea Voy a subir las perdidas Que estén divertidas Que estén más o menos piolas Así que bueno Amigos Nos vemos en otra La que viene Voy a ver si puedo hacer Free for all El tema que Quería hacer free for all En esta Pero no encontré Busqué y no encontré Puse free for all No encontré Así que Voy a ver En las que viene Si puedo hacer Un free for all Que tengan que jugar Así que bueno Espero que les haya gustado Like, suscribirte Si te gustó Y nos vemos En otras partidas de Warcraft O en otros gameplays Que haga En cualquier canal Nos vemos Chau 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 chau